En la cadena SER, no puede ser. El segundo, que conozcas a gente interesante. Y el tercero, que aprendas cositas. Porque cuando uno aprende cositas, pues el día, oye, ha merecido la pena. Y este Tremol de Objetivos, hoy lo vamos a perseguir y seguro conseguir. Con un equipo que da gloria a escucharlo. Rocío Vicente del Estad, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Estás muy bien? Sí. Y muy contenta. Ah, sí, también. Sí, así está hoy, oye. Pues estamos los dos solos. Estoy hoy, por eso estoy contenta. ¡No, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! Estoy contenta porque es miércoles, porque es 11 de septiembre. El miércoles no pone contento a nadie, Rocío. No, pero ya hemos pasado. O el lunes o el viernes, pero el miércoles. ¿Por qué no? Es como que estás ya a mitad de todo. Sí. Ni pa' un lado ni pa' otro, ¿no? A mí me gustaba el miércoles porque no había colegio por la tarde. Yo es que nunca tenía colegio por la tarde, la verdad. No, no, bueno. Eso es... Era lo único que me sale de miércoles, pero no miércoles... ¿Cómo? Ya ha pasado la mitad de la semana. Sí, ¿no? Hay que mirar siempre el lado positivo y el paso medio lleno. Pues estoy muy contenta porque tenemos un pedazo de programón. El número de programas, además, es Capicúa, que tú sabes que yo para estas cosas... Sí, tu petazo tiene. Sí, tengo mi tu petazo dado. 787 programas, ¿eh? Y viene... Viene no. Está yo aquí sentado. Pablo Béjar. ¡Un aplauso, Pablo! ¡Bravo! ¡Bravoísimo! Sí, que así, así... Vamos, yo creo que más o menos todo el mundo lo tiene localizado, pero quien no es actor. Y es conocido por Mateo en Sueños de Libertad. ¿Te suena? Sí, me suena, claro que sí. Yo creo que eso nos suena todo, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Así que está por aquí ya. Pues estupendamente. Estoy muy bien de estar aquí con vosotros. Entre Sevilla y Madrid, dice que... Sí. Sí, ¿no? Pero bien, no está mal, ¿eh? No, no, no. No está nada mal. No es una mala combinación para nada, ¿eh? Sevilla es donde nací, también donde me crié, y luego Madrid fue la ciudad que me adoptó. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y tenemos también a los chicos, porque son chicos. Sí, son chavales. De zona mixta. Muy delgado, ¿eh? Están muy, muy, están queriendo. ¿Pero qué te pasa con la delgadez? Que no soy de otro mundo muy delgado. Pero, bueno... A ver si estoy malo de los ojos, porque si todos estáis delgados, este es un problema mío, ¿no? Bueno... No, Mario está más delgado, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno. Oye, una cosa, voy a hacer un alegato a lo de la delgadez y... Que estar delgado no significa que tengas que estar bien. Eso es, ¿vale? Bueno, depende de dónde venga, ¿no? Bueno... Hombre, sí, depende, claro. Pero que yo quiero hacer ese alegato... A vaya de buen año y estás delgadito, ¿sí? Porque muchas veces decimos, oye, qué delgadito estás, qué bien. Oye, a veces no, ¿no? Bueno, sí, es verdad, claro. Entonces quiero hacerlo. Déjame este paréntesis, porque es algo que me toca. Vale. Bueno, pues han venido a hablar de periodismo, de periodismo de calle. Tíos valientes, ¿eh? Sí, 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 sí. Han montado Zona Mixta, un medio de comunicación nuevo. Deportivo. Deportivo. Y la verdad que poniendo el acento un poco en algo que creo que se estaba dejando, porque como ahora hablaremos un poco de eso, pero como los equipos ya se convierten en casi productoras de contenido con sus propios equipos de comunicación, al final la comunicación del periodista casi es replicar lo que te da el club. Y ellos pues reivindican un poco el trabajo de siempre del periodista, de ir a la calle, mirar y sacan muchas cosas. O sea, que muy, muy, muy interesante lo que proponen en Zona Mixta. Como interesante también es lo que nos va a traer seguro, seguro, seguro. Interesante y divertido. Mercedes Arcas. Como el tema de las bodas, ¿eh? Sí, por eso yo creo que Juan no ha venido hoy. No, Juan no ha venido. Ha dicho ya. Claro, está ya con la suya centrado. Pero es que, o sea, no sé de qué nos va a hablar hoy de verdad porque no ha hablado con ella, pero el otro día estaba hablando con ella de las posibilidades de corners que hay en las bodas. Además, te dice las cosas y después te pasan, ¿sabes? Porque el otro día fui a una boda y era, tú eres capitán de esta mesa. Y digo, ¿cómo que yo soy capitán de esta mesa? Digo, si yo quiero comerme un solomillo y me sobra el sorbete de limón entre plato y plato y quiero ir a la barra libre ya. Yo no soy capitán de nada, oiga. Y es verdad que ya son como una gincana, ¿eh? O sea, ¿eh? Y ahora tienes que hacer esto y era que se ría no se quiera, a coger papelito. Tío, déjame hablar con las personas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ella no se dedica a organizar bodas y siempre pues nos habla de cuáles son las últimas tendencias en esto de casarse, que la gente nos volvemos un poco locos y nos gastamos un dinero y tenemos que ser súper originales y a lo mejor no es del todo necesario. El otro día hizo 16 años que me casé, ¿qué te parece? Me acuerdo perfectamente. 16 años, ¿eh? Vaya boda que me dio una novia mía, ¿eh? Hay que ver que te quedes de mi boda, te quedes con eso. Madre mía. Qué mal. Madre mía. Ella es una chavala encantadora, pero madre mía la bodita, vamos. O sea... Por 16 años, ¿eh? Me escapé del pollete, vamos, la que me cayó. O sea, vamos. Vaya recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, pues este es el menú con el que os queremos seducir para que os quedéis con nosotros en la próxima hora. Y ya te digo, vamos a hablar con gente interesante, vamos a aprender cosas y a pasar un buen rato. Así que yo creo que es un plan inmejorable. Entonces, si eres oyente habitual, sabes que nos puedes seguir en redes, arroba radio, no puede ser. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en YouTube y en Facebook que estamos emitiendo en directo. Y si eres oyente habitual, también sabes que comenzamos siempre poniendo a prueba la memoria colectiva con un cajón o una cancela. No te preocupes, Pablo, que ahora te explico bien. La dinámica es un juego que no lo vamos a pasar bien, pero vamos a hacer una cancela, ¿vale, Manolo? Ey, más años que una cancela. Bueno, se lo explico a Pablo Béjar, pero se lo explico también a todos los que estáis aquí, a todos los que nos estáis escuchando. El tema de la cancela es que yo voy a decir ahora dos personas que están un poco en el imaginario común, que las tenía apuntadas ahí que no me he acordado, por eso estaba mirando. Os voy a hablar de una y de otra, os hablo de sus biografías, de lo que han hecho, de lo que no y tal. O sea que si no las conocéis no pasa nada, pero en este caso estoy seguro que todos conocéis a las dos. Y al final os pregunto, ¿quién nació antes de esas dos personas? ¿Quién tiene más años que una cancela? De los dos, ¿vale? Vale. En este caso me he ido a por dos personas que se llaman igual. Venga. De nombre de... De pila, ¿no? Sí, de nombre de pila, eso. Igual, pero no igual. Hay una cosa ahí... Vamos, casi igual. Tienen casi el mismo nombre, ¿vale? Hoy os interrogo sobre quién nacido antes en la pareja de actores, por cierto, Will Smith y Willy Toledo. Homenaje a nuestro querido Pablo Béjar, actor. Traigo dos actores que parece que son de multiversos distintos, ¿no? O sea, parece que uno es Spiderman de carne y hueso y otro es de dibujito, ¿no? Totalmente. No voy a entrar en cuáles, 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 no tengo ningún... Pero están ahí en edad, ¿eh? Otra cosa es lo que se cuide uno, lo que se cuide otro. Claro. Pero bueno, os hablo primero si os parece de Will Smith, ¿vale? Venga, vale. Will Smith se llama en realidad Willard Carroll Smith II. También lo americano con lo de los segundos. Su padre, sí, el primero, es su abuelo. Entiendo, ¿no? El primero, sí. No lo vaya a querer ver, nació en Filadelfia. Claro, al oeste de Filadelfia, supongo. Crecí y vivía sin hacer mucho caso de la policía. Un 25 de septiembre, Rocío. Eso es Virgo, ¿no? Eso es Virgo, no lo sé. Eso es tu ventanilla. Bueno, está ahí... No, creo que es Libra. 25 de septiembre. Sí, es Libra. Es Libra, Libra, Libra. Vale. Pues... Willard Carroll Smith II. Es decir, Will Smith, Libra, no acabo de enterar. Es actor, aparte de Libra, es actor, rapero, productor de cine. Ha ganado un Oscar, tuvo dos nominaciones. Ha ganado cuatro premios de oro. Ha ganado no sé cuántos Grammy. Y le puso los dedos en la cara a un presentador también. Uy, ¿cómo se llama? Chris Rock. Chris Rock. Es que los Oscars... O sea... Tienen cositas. Tienen cositas, ¿eh? O sea, ahora hablaremos también de la fascinación del cine americano, que hay que tenerla. Pero que pasan cosas allí que si pasaran aquí, pensaremos que somos la peor basura de la historia, ¿eh? Yo te juro que pensé que era... Te lo juro que además me llevé al día siguiente que era de guión. Ya, tú todo... Que digo... No, la galleta que le dio no era guión. Te juro que me creas que era guión. Digo, bueno, pues esto... Pero ya luego... Pero te prometo que me llevé como un día entero convencida de que era... Hay gente que lo sigue manteniendo. No, yo ya no. Yo ya no. Sigue manteniendo. Pero es que no me... O sea, era increíble, ¿no? Que eso hubiera pasado de verdad. Por eso estaba tan convencida de que tenía que ser el guión. Claro, es que veías que la hostia era de verdad, realmente. Pero claro, como ellos tienen unos efectos especiales tremendos y para los shows como los Oscars... Ya. Se lo montan muy bien, pues claro, era inevitable decir, bueno, a lo mejor esto es parte del guión. Claro. Porque como lo hacen también... Sí, tío, pero había algo de... No, es verdad. Claro, claro. Se la ha dado y se la ha dado. Sí, sí. Y ya se la queda. O sea, la cara de la mujer también yo creo que era como demasiado real. No sé, yo no dudé, ¿eh? Yo dije, se le ha tirado. ¿No dudaste nunca? Te lo prometo que no. Se le ha tirado y le ha soltado una galleta al otro y a ver qué consecuencias tiene, vamos. Y le va a... Yo creo que le ha costado remontar, ¿eh? Ha estado un tiempo... ¿Tú crees? Cancelaete. Sí. Y ahora, bueno, sacó lo de las Venus, que yo creo que era como un papel ideal para él para recuperar la estima de... ¿no? La que lío. Y ahora está haciendo cosas de National Geographic, de tal, de no sé qué. Y ahora saca peli, creo, ¿no? Ahora ha vuelto, sí. De hecho, es tan pro. Y ha sacado, yo que sé, tres años, ¿no? Ha durado, pero bueno, tres años en la vida de un actor. Es un tema. Bueno, en cualquier caso, como os digo, Willard Carroll Smith II, también conocido como El Príncipe de Bel Air, que fue como su primer gran papel, mide 1,87, es bastante... Es alto, es alto. Sí, trinquete. Y es pingardillo, ¿verdad? Es alto, así muy delgado, así muy pingando. Fuerte. Bueno, de hecho ha hecho pelis también de boxeo y de deporte. Su mujer es Jada Pinkett Smith. Bueno, creo que es ex mujer, ¿no? De hecho, ¿no? Creo que siguen, pero que están divorciados. No lo sé, no lo tengo controlado eso. Es que son también turbietes, ¿eh? Son un poquito tinieblos. Pero se habla que tienen una relación abierta, pública y notoria, ¿puede ser? ¿O me estoy liando? No, 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 no te estás liando. Eso puede ser. Abierta es. No sé si pública y consentida es, pero en el... ¿Cómo se llama? Toliamor, ¿no? Cuando una de las personas acepta... Cuando uno es toli y el otro no. O sea, sí, sí. Además que ha sido. Puede ser, ¿no? Toliamor, cuando uno es toli y el otro no. Tenían un programa en Facebook, ella, que se llama La Mesa Roja, o La Alfombra Roja, no sé qué. Y ahí hicieron... Le hice una entrevista a Will Smith en la que medio le pedía perdón por haberle sido infiel con un amigo del hijo, que era una cosa como... Ah, sí. Sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que después le soltó la galleta al otro y todo se eclipsa. Y como va todo tan rápido, en realidad no nos da tiempo de escandalizarnos de una cosa cuando ya nos estamos escandalizando por otra. Pero bueno, tienen tres hijos, Willow, Jaden y Trey. Y Jaden también a punta manera. ¿Sale el otro día con un Lamborghini metido en la playa? ¿Lo habéis visto? No. Me quedé que iba a decir a punta manera porque es actor también, pero... Todo gritar, pero la verdad que, chaval, no sé cómo... Yo no apostaría mucho. Ha actuado... Yo qué sé, películas tiene... Es que además es el típico tipo que todo lo que se mete acaba siendo un éxito, casi todo. Te digo, Los Bad Boys, que taquillazos absolutos se hicieron tres, Independence Day, Joe Robot, Busca la Felicidad, Soy Leyenda, Peliculón. Es que además el tío combina o ha combinado como películas casi de culto con películas muy comerciales. Todas han sido éxitos. El Escuadrón Suicida, yo qué sé, Ali, Segrado de Separación y Es Súper Tronco de Pablo Motto. Que es otro tema también que habrá a quien le sume y a quien le resta. Y después hace cosas muy raras. Habéis visto lo de Bivalde de la presentación en el coche, ¿no? Te voy a poner una canción de David Bivalde. Otro multiverso ahí creado. Y también con Pablo López, ¿no? También ha hecho cosas con Pablo López. Ah, sí, con Pablo López. Me suena a mí haberlos visto. Sí, con India Martínez. Ah, con India Martínez, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé, se habrá comprado un chalet aquí o algo. Y por otro lado está Willy Toledo. Venga. Dale. Vamos, ¿no? Vamos a ello, ¿no? Willy Toledo, Guillermo Toledo Monsalve. Nació en Madrid un 22 de mayo. Este es Tauro. Además se le nota. Ah, vale. Sí. Actor, productor de teatro y activista. Empezó su carrera en el 95. 95. Hace 40, 30 años. Es hijo de un médico que fue de los pioneros en cirugía torácica. Bueno. Estudió en Estados Unidos. Es familia bien, ¿eh? Hombre, el médico hace tiempo, pues, imagino. Fundió, bueno, estudió en la escuela de Cristina Rota, que es como una de las más reconocidas allí. Y yo, vamos, las que conocí eran Coraza y Cristina Rota, ¿no? Eran así como las dos más... Sí, son de las dos escuelas privadas que hay de interpretación de las más conocidas, ¿no? Sobre todo también de la época que más tuvieron una promoción bastante potente, que de ahí sale la compañía Animalario, que es la que de repente fundan ellos, ¿no? Willy Toledo, Andrés Lima, Ernesto Alterio. Y pues fueron como una saga de actores bastante potente que hoy en día siguen trabajando. Lo que pasa es que al principio, en la época de los 90, ellos lo que hacían era teatro. Era un teatro muy reivindicativo. Sí, total. Y luego ellos, todos ellos son ahora mismo caras del cine español, o sea, porque han hecho muchísimo cine. Animalario, tío. Es que no me acordaba de Animalario. Sí, era una compañía muy, muy, muy potente. ¿Y sigue en Activo Animalario? No, ya no, ya no. ¿Pero y Mecheta estaba ahí también? Puede ser. Sí, era como de esa... Puede ser, sí. Y Alberto San Juan, ¿no? De hecho, ¿no? Alberto San Juan también, exactamente. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues... Willy Toledo ha presentado a los Goya, pero creo que no tiene ninguno, me parece. Ha sido candidato... Sí, efectivamente. No, ha sido candidato por Crimen Ferpecto y por el otro lado de la cama. Sí. Y un tío muy vinculado al activismo político desde el lado de la izquierda. Yo tengo una anécdota buenísima que me contó un amigo en común, que es que fue a la embajada cubana en París y estaba mi amigo en una mesa, Willy Toledo, y el embajador cubano. Y entonces estaba, claro, Willy defiende mucho el régimen cubano, porque él cree mucho en eso. Entonces estaba... Y tenemos una sanidad que es espectacular y hay una seguridad que es increíble. Y hay una educación que es mucho mejor que la de los países de Europa. Y hay uno de que... Llegó un momento que el propio embajador cubano le dijo, bueno, Willy, a lo mejor tampoco es todo así, ¿no? A lo mejor Willy echala al suelo, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, pues... Y hay otra anécdota que para mí es de mis favoritas, que es una vez... Reconozco que tengo un vicio, que durante un tiempo me veía al Gata al Agua, que era un programa que había de debate... Estaba... Se debatía la gente de muy derecha con la de todavía más derecha. Era una cosa ahí como loquísima. Era como militares, una cosa... Estaba... Era en 13TV, ¿no? Me parece. No, en InterEconomía. Y entonces salió Willy Toledo, unas declaraciones que no me acuerdo qué era, que puso boca arriba a toda la gente conservadora de España. Y entonces había un militar allí que iba a la mesa, que tendría... Era un hombre mayor. Tendría aproximadamente 600 o 700 años, fácilmente, porque estaba el hombre que ya apenas se podía mover. Y entonces hubo un momento que yo estaba en mi casa, que no da crédito, y dijo, yo aquí solo he venido hoy a retar a Willy Toledo en un duelo a muerte con el arma que él decida. Que era una cosa como del siglo XVI o XVII. Pero es que había otro en la mesa que coge y no contento con eso sube la apuesta y suelta este maravilloso comentario. Bueno, maravilloso. Que es, déjelo, comandante. Ya se morirá de suciedad. Digo, bueno, tío, pero esto... ¿En qué siglo estamos? O sea, tío, pero esto qué es, tío. Así que, bueno, ha sido la verdad que un tío que ha enfadado a mucha gente y, bueno, con su activismo, pero bueno, a mí me gusta la gente comprometida. En cualquier caso, me tenéis que decir con todos estos datos basura quién pensáis que nací antes en la pareja. Willy Smith o Willy Toledo. Y empiezo por ti, Pablo. ¿Quién piensas tú que es mayor? Me da a mí por la trayectoria y tal. Me da a mí que, aunque parezca que no, aunque sea lo contrario, creo que Willy Smith nació antes. Vale, tú dices que el americano es anterior. Vale. ¿Rocí Vicente? Yo creo que también. Yo creo que también porque en el Príncipe de Bel Air, que serían los años 90, más o menos. 90, sí, sí, perfectamente. Ponte que tuviera 20 años. O incluso 89, ¿no? Es que no sé si es 90, 89, bueno, por ahí. ¿Queréis que os diga cuándo fue el Príncipe de Bel Air? Ponte que tuviera 20 años. Es que, claro, como luego eso sí, a lo mejor podía ser en los 80 y como punk y bruste, ¿no? Que se emitía en el 93, 94, 95 y al final parecía como de... Ponte que comas razón el mayor, Willy Smith, porque si Willy Toledo no hizo nada hasta el 95, has dicho, ¿no? Ese ha sido el dato que a mí más me ha llamado la atención. Tiene una explicación todo. El primer capítulo del Príncipe de Bel Air se emitió en Estados Unidos en 1990. 90, ¿vale? Sí. Y efectivamente... Y del 95 es la primera vez que Willy Toledo hizo algo, has dicho, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es verdad que el papel con el que él empieza... Me mantengo. ¿Te mantiene? Sí, 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 sí. Es más joven. En el estudio de Iñaki y Gabelondo, levantad la mano lo que pensáis, que nació antes Willy Smith. Uy. ¿Todo el mundo? Menos uno. ¿Tú también, Willy Smith? Todo el mundo. ¿En la pecera hay alguien que piensa que nació antes Willy Toledo? Todo el mundo... Pero lo tenéis clarísimo. Esto te encanta. Si lo hemos fastidiado todos, te encanta. Hombre. O sea, os digo que hay menos de un año y medio de diferencia entre uno y otro, ¿eh? Por si alguien quiere cambiar, que os estáis viniendo arriba. A ver, uno de mayo, otro de septiembre, año y medio. Me jode tanto cuando haces eso y lo sacas porque un despisto es medio día. No, no se puede cambiar, ya está. Ya está, venga. Está todo en Willy Smith. Y después veremos. Bueno, el que sea un ansia viva lo puedes mirar en el móvil, el que no, te esperas al final del programa, para eso es un cebo y te quedas con nosotros este ratito. Bueno, hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora antes de hablar con Pablo Béjar de un montón de cosas y con los chicos de Zona Mista, queremos contarte las tres noticias que tienes que conocer sí o sí antes de que acabe este maravilloso miércoles. Así que vamos al parte. No puede ser el parte. Bueno, pues vamos con esas tres noticias que tenemos que saber antes de acostarnos. Así que vamos con la primera, si te parece. Oye, no sé si lo habéis visto, una joven triunfa con su food truck de helados especiales para perros. ¿Lo habéis visto? Ojo con las cosas para mascotas, ¿eh? Ojo. Bueno, pues Reino Unido siempre aportando a la humanidad y a la perrunidad. El menú te incluye un montón de opciones, perritos calientes, huesos, helados de sabores. La emprendedora se está forrando, dice que había un nicho de mercado y que ahora va a abrir toda una línea de food trucks por todo el mundo. La dueña es en su llamativa furgoneta rosa, vende mientras los perros se acercan a probar los diferentes helados. Ojo con el nicho de productos y de cosas para mascotas. Lo digo y lo revico. Totalmente, vamos. Me gastan dinero la gente ahí a expuertos, vamos. Antes se decía que el nicho era la gente que tenía niños y hacer restaurantes con sitio para niños y demás. Y ahora yo veo que va más enfocado a las mascotas. Pero bueno, el caso es que hay unos helados especiales para perros. Entiendo que no tendrán azúcar porque los perros no pueden tomar azúcar, ¿no? Siempre se había dicho eso, ¿no? No le de que se va a quedar ciego. Yo creo que no tendrá azúcar, tendrá otro tipo de ingredientes, pero no creo porque vamos, es malísimo para los perros. Así que nada, la mujer se está haciendo de oro, oye. Daba mucho miedo cuando yo tenía perro y pequeño, daba miedo lo de darle azúcar, que parecía que del tirón se quedaba ciega mi perro. Toma, ya no ve. Y el moquillo, ¿no? No. Era una enfermedad de si morían los perros a expuertos cuando yo era pequeño. Sí, sí, sí. Era, cuidado que le va a dar moquillo. ¿Moquillo qué es, coño? Con ese nombre no será tan grave, ¿no? Sí, ¿no? No te mueres, ¿no? Sí, sí, se ponían los pobres malísimos, ¿no? Bueno, pues nada, sí, sí. Desde luego es un público absolutamente demandante de productos. No sé si veis ahora perros que van en carros con jerseys, con corredas. Perdona, que el otro día leí una noticia que es que los perros empezaban a tener un problema grave de obesidad porque no se mueven. Van en carritos, ya no van al campo a correr. Y es verdad, ¿eh? Que tenía, estaba habiendo problemas. El carro, en teoría, yo siempre he interpretado que es para perros mayores que no pueden andar mucho, ¿no? Ah, ahora hay carritos para perros que pueden andar perfectamente, pero hay que pasearlos. Te lo prometo. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Seguro, vamos. A mí me intriga mucho la cosa esa de plástico para coger la pelota y tirarla. Para agacharte, ¿no? Tú dices que es como un palo. O sea, para que vaya con más velocidad, ¿no? La pelota. No lo entiendo, tío. Me parece que es como una mano de goma. Claro, es por no agacharte, ¿no? Dices eso, ¿no? Entiendo. Yo he pensado que era para no pringarte de las babas. ¿Puede ser para no agacharte y ser más pelota? Puede ser. Claro, como un bastón. Sí, sí. Es para no agacharte. Es para no agacharte, claro. Tú lo coges y lo tiras, lo lanzas. Y que cuando lo lanzas va a una velocidad muchísimo mayor. Sí, ¿no? Coge, hace más palanca, ¿no? Claro, porque cuando te llevas un ratito tirándole la pelota al perro ya empieza a dolerte un poquito aquí el hombro. Está por ahí. Y los chips, ¿esto de dónde está el perro? También estoy pensando. Es que tengo un colega con un perro y se gasta todos los meses. Eso es como una hipoteca en chipiona. Empieza a sumar y a sumar y a sumar. Que tiene un collar con una SIM para saber dónde está el perro. Bueno, hay quien dice que no quieren hijos y que prefieren mascotas. O hay quien tiene hijos y tiene mascotas. O bueno, que cada uno. Lo único, que cuiden bien a las mascotas. Si tienes una mascota, hay que cuidarla bien, por supuesto. Ya te digo, le están dando al lado. Imagínate si la cuidan bien. Cambio yo por el perro. Así que vamos a la segunda. Venga, vamos. Dos. Bueno, el segundo diamante más grande del mundo ha sido descubierto en Botsuana. Lucara Diamonds, que es una compañía canadiense hallada en Botsuana, el segundo diamante más grande descubierto hasta la fecha en todo el mundo. ¿Sabéis cuánto ha pesado? Pues cerca de, bueno, 2.492 kilates. Y ha sido presentado el presidente del país. Uy. Mokwesi Masis, por ejemplo. Sí, he visto el vídeo. Se pone el hombre a mirar el diamante y me lo quedo. ¿Y es grande? Es que lo hizo el vídeo. Es como esta botella, bajo menos. Hombre, grandecito, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, la clasificación histórica la lidera el diamante Kulinan descubierto en Sudáfrica en 1905, que fueron, pues, 500 diamantes, bueno, un poquito más de 500 kilates más. 3.106 kilates, que forma parte de las joyas de la corona del reino. ¿Cuánto es un kilate? Dale, dale. Sí, lo voy a mirar mientras tú sigues. Bueno, ha habido varios también en Botswana, es donde más hay. Y luego también en el sur de África, tiene 2 millones y medio de habitantes y es uno de los mayores extractores de diamantes del mundo, con una industria que representa alrededor del 80% de las exportaciones totales Botswana. ¿Cuánto es un kilate? ¿Lo has visto? 0,20 gramos. Un quinto de gramo. Bueno, no está mal, porque vamos a hacer, o sea, 5 kilates es un kilo. No, 5 kilates es un gramo. Sí, entonces, tengo aquí el este. O sea, el don Converso, grande. 2.492 kilates, medio kilo de diamante. Está mal, ¿eh? ¿Me pone medio kilo? Está mal, ¿no? Vamos. Está genial. ¿Pone usted medio kilo de diamante, por favor, para llevar? No, me lo llevo un anillo. Pues sí, sí, la verdad, os digo que la imagen es impresionante, porque es como un rocón y el presidente, yo creo que ahí tiene por su cerebro pasa un momento de, esto pasa algo si yo la lío aquí y me lo meto en el bolsillo y hasta luego, porque es increíble, pero bueno. Venga, vamos con la tercera, ¿no? Venga. 3. Bueno, pues un pasajero se niega a bajarse de un avión en Estados Unidos tras hacerse un trasplante de pelo. La policía lo saca a la fuerza del avión, ¿vale? Esto no pasa como en Turquía, que estamos... Bueno, yo me he montado justo en un avión de Turquía y mucha de la gente que volvía todos estaban con... se veía perfectamente con la cabeza ensangrentada. Bueno, pues en Estados Unidos a lo mejor es que no están tan habituados porque con su cuero cabelludo ensangrentado un pasajero se niega a bajarse del avión porque acaban de hacerle un trasplante de pelo. Los auxiliares de vuelo le comunican que en esas condiciones no puede volar, pero él se resiste mientras su mujer lo retransmite todo por TikTok. Acto seguido, Eugenio, el hombre en cuestión, es sacado a la fuerza del avión por la policía. Pero tocándolo de lejos, ¿no? Claro, y la mujer está diciendo, está recién operado, está recién operado, y le están dando golpes. Es lo que grita la mujer por TikTok. La pareja pretendía volar de Miami a Las Vegas tras someterse a múltiples cirugías estéticas. Eugenio... Ojo que son... Lo que era un trasplante de pelo ya son múltiples cirugías estéticas. Sí, pero que vamos, que de Miami a Las Vegas es un vuelo... Eugenio no se quedaba con ganas de nada, ¿eh? Eugenio quería... A Las Vegas no va tú a recuperarte de un... Bueno, a lo mejor vive en Las Vegas el hombre. ¿Y quién vive en Las Vegas? ¿En Las Vegas vive gente? Que sí, hombre, que sí, que vive gente. Hay un montón de urbanizaciones. Yo creo que Eugenio es un vivido. Que sí, de hecho hay una andaluza que vive en Las Vegas. ¿Sí? Sí, en una urbanización. Vamos, vive ella y Francinatra, vamos. Y Eugenio. Y Eugenio. Y su mujer... Bueno, el caso es que la mujer dice que a muchos de los pasajeros le daba como grimita tener a Eugenio al lado, ¿no? Le daba como... Tiene así como unas postillitas cuando te hacen un trasplante, pero bueno, pues había gente que se quejó. Pero nada, Eugenio asegura que tenía la autorización del médico y después de salir del calabozo pasó unas horas, ¿eh? Es que está muy bien porque las declaraciones de la mujer. Quieren bajarnos del avión porque a alguien le molestó como él tiene su cabeza. O sea, es que claro, imagínate, el que le dé miedo a hablar o el que está agobiado dice, encima me toca a mí aquí, a Hellraiser, a la... O sea... Bueno, Eugenio al final pasó unas horas en el calabozo, después de salir del calabozo... ¿En el calabozo? Sí, sí, claro. Por calvo, claro. Hombre, no, porque puso resistencia, entiendo, ¿no? A la policía que no se quería bajar del avión porque lo sacaron a la fuerza. El caso es cuando sale del calabozo dice que no se encontraba bien. Algo que se podría haber evitado a punta aquí, Luis, si no le hubieran hecho pasar ese calvario los azafatos. Calvario. Qué bonito, ¿eh? Calvario, sí, sí, sí. Calvario, de calvo, claro, claro. Así que nada, yo creo que, bueno, sí tenía las autorizaciones y todo. Si a alguien le molesta, oye, pues... Sí, pero claro, es que sí está sangrando mucho, ¿no? Es una cosa como que entiendo que si te sacan es porque estás sangrando bien. Entiendo, y lo de las múltiples operaciones, no sé, no sé cómo estaría el señor. La verdad que no he visto ni fotos ni nada, no sé cómo... Yo voy a buscar el vídeo, vamos. Igual es que él nota el fantasma de la ópera, ¿sabes? Claro, es que habrá que verlo. La nariz, se ha puesto... Bueno, pero aún así, no sé. Bueno, el caso, ¿qué estas son las tres noticias? Bueno, pues nada, repasamos. Una joven triunfa con su food truck de helados especiales para perros en Reino Unido. Pero prepárate porque seguro que aquí tarda poco en llegar. Sí, sobre todo si le está yendo tan bien, como parece. Han encontrado el segundo diamante más grande del mundo, en Botsuana. Pesa medio kilo y un montón de quilates. Hemos aprendido que es 0,20. Y por último, pues a un calvito recién operado de injerto le han obligado a bajarse de un amigo de Estados Unidos porque tenía el hombre marco lojo. El calvito... Calvito por darle cariño, ¿no? Sí. Tú también, y ensangrentado que te peguen. Vaya, el día de Eugenio también es para... Pobre. Muchas gracias a Luis Márquez por la selección y a Rocío Vicente por la ejecución. Y ahora vamos al semáforo que queremos hablar con Pablo Bejar. Pues Pablo ha hecho prácticamente de todo. Cine, televisión y teatro. Es conocido por los papeles de Mateo, lo hemos dicho, en Sueños de Libertad y Chino, en Brigada Costa del Sol. Empieza a estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid y continúa en el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía. No sé si es en ese orden o al revés. Primero Andalucía y luego Madrid. Ha trabajado en el Centro Dramático Nacional, ha sido primer actor en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha protagonizado los grandes clásicos de López, Tirso o Calderón. Aunque también se ha atrevido con obras contemporáneas como El Príncipe de Alquímedes o La Jauría, estrenada también en Uruguay y Costa Rica. Ha trabajado con directores como José Padilla, Quino Falero, Natalia Menéndez, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido, Pablo Bejar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues es un placer de estar aquí con vosotros. Que eres muy jovencito, pero has hecho un montón de cosas. ¿Cuándo empezaste con esto de la interpretación? Pues empezar, empezar, empecé con 14 o 15 años. ¿Te apuntaste a...? Me apunté a la escuela, a Viento Sur Teatro, que es la escuela mítica aquí, que lleva muchísimos años en Sevilla. Y a partir de ahí, que fue cuando ya... Yo tenía una inquietud desde siempre. Yo siempre lo digo esto, ¿no? Que realmente la Expo del 92, que me cogería a mí con unos dos, tres años, eso fue una fuente para mí de imaginación y que me creó esa inquietud de querer ser artista, ¿no? Todo lo que se formó aquí, ¿no? Entonces, ya cuando era adolescente, ya lo puso encima de la mesa y le dije a mis padres, mira, aquí no hay otra, pero yo quiero ser actor. Es lo que llevo todo el tiempo persiguiendo. Es un sueño para mí. Entonces, bueno... A ver cómo os lo digo, ¿no? Claro, que ellos supervivían, ¿eh? Porque ellos me apoyaron desde el principio, eso sí, me querían que estudiara la carrera. Y ya con eso ellos son profesores, docentes. Entonces, claro, querían que tuviese mi carrera hecha, que no fuese... Porque, claro, hay muchas maneras de llegar a esto, ¿no? Entonces, bueno, yo cogí esa vía, que la verdad que es la mejor que pude coger, porque estoy superorgulloso de la universidad, en fin. Y cuando estoy aquí en la escuela, tengo también unos... La escuela tenía unos convenios con Cuba, eso también me enriqueció muchísimo. Y directamente me estudié en el Centro de Estudio Escénico Andalucía. O sea, una escuela que, siempre lo diré, para mí fue la gran formación, lo que más me formó como actor. Porque venían profesionales de Europa, en general. O sea, venían de Bélgica, venían de Madrid, de Barcelona también. En fin, y eran los profesionales del momento. En que anteriormente hablábamos de Animalario, en fin, pues directores como Andrés Lima, como José Carlos Plaza, Carlos Hipólito. En fin, José Pedro Carrión, Will King, con toda la rama británica. Todo eso nos formó e hizo una generación de actores brutales. Y justo, de hecho, esa promoción, nos fuimos a Madrid, la mayoría. Porque, claro, todos nos hablaban del teatro en Madrid, de cómo se hacía, como tal. Y entonces yo tendría ahí, pues, 17 años, que era hasta menor de edad. Y mis compañeros tenían, pues, 28, 30 años. Entonces me crié, digamos, con gente grande. Y me acogieron también muy bien. Y fue un poco el impulso a subirme a Madrid. Estudié en la Escuela de Arte Dramático. Hice las audiciones, digamos, para poder entrar. Porque es verdad que la Real Escuela Superior de Arte Dramático es la escuela pública. Por lo cual es mucho más difícil el acceso. Y son unas audiciones bastante duras, donde, bueno, pues, selecciona gente a nivel de toda España, ¿no? O también gente de fuera. Y cuando entro, me hago la carrera. O sea, allí son cuatro años. Te preparan. Es de los sitios más completos que hay. Donde te forman como actor en casi todos los ámbitos. Y empiezo a trabajar. Tengo la suerte de empezar a trabajar en teatros como el Centro Dramático Nacional. Y a raíz de ahí, pues, ya empieza a dispararse, digamos, mi carrera. Todo centrado, toda mi veintena ha sido en el teatro. Cuando ya empiezo a hacer televisión es un poquito más tarde. Pero que, bueno, ahora voy combinando. Porque a mí me encanta. Creo que un actor tiene que hacer de todo. Tanto teatro, pues, contemporáneo, clásico. Como también hacer audiovisual. Audiovisual, cine. Y una parte importante de mi carrera, que también lo comento mucho, es cuando entro en lo que es la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esas fueron unas audiciones a nivel nacional. ¿No conozco qué es eso? Eso es una cantera. Digamos, como en fútbol los canteranos y tal. Donde se crean y donde se forman actores dentro de lo que es la parte de teatro clásico. O sea, te forman en verso. Y es una formación bastante compleja. Porque requieren muchísimo tiempo. Y, claro, es como... Tiene una disciplina y un entrenamiento brutal. Nosotros hemos estado allí, yo he estado, digamos, tres años. Es una promoción que se hace a nivel nacional. Entonces, escogen de toda España, que se presentan todas las escuelas y tal, a gente hasta 26 años, de 18 a 26 años. Y se forma lo que es una compañía de actores. Qué buena idea, ¿no? Porque al final, bueno, tiene que ver con lo que hablamos después. De gente que se conoce casi en edad formativa y acaba formando un proyecto profesional. Claro, claro. Eso es lo que pasa que está respaldado por instituciones públicas. En este caso, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y lo que hacemos es que ponemos dentro lo que es el repertorio que tenemos a nivel español de López, Calderón, Tirso, se saca y se hace, en el teatro de la comedia en este caso, producciones de teatro. Pablo, ha hablado... No sé si meto la pata, ¿eh? Pero antes, cuando decía Rocío, habla de tu historial, ¿has dicho Jauría? Jauría es la obra de La Manada. Exactamente. Ah, ostras, que no sabía que habías estado ahí. Sí, sí, sí. Me flipa ese proyecto, ¿no? Sí. Además, creo que es como súper innovador, de repente, coger y hacer, pues siempre sabemos, los true crime en documental y en tal. Y ahí, de repente, para quien no lo sepa, es como coger un poco la sentencia, ¿no? De todos los registros del juicio del caso de la violación múltiple de San Fermín. Sí. Y teatralizarlos, ¿no? Sí, sí. De hecho, además, todo lo que está escrito, la dramaturgia que hizo Jordi Casanova, son exactamente tal cual las declaraciones. Es que es loquísimo eso. No hay una palabra puesta... Es exactamente lo que ocurrió. Porque es como una mezcla de periodismo y teatro que nunca había... Sí, 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 totalmente. Teatro biográfico, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que fue algo, fue un acontecimiento. La Cerja Oriastos se estrenó en el Pavón Teatro Kamikaze. Lo estrenaron una serie de compañeros, María Arbá, Martiño Arriba, Raúl Prieto, Ale García, Ignacio Mateo, y nosotros entramos, un compañero mío y yo, Javi Mora y yo, entramos justo en la segunda parte, que es porque, claro, este proyecto duró casi dos años y pico. Y nosotros estrenamos esta obra en el FIDAE, que es el Festival de Artes Escénicas de Montevideo, en Uruguay. Y luego allí estuvimos también en Costa Rica, claro, también fue una realidad aquí en España, fue como algo, un acontecimiento... No se ha hablado de otra cosa. Claro, claro, porque... Y en Latinoamérica no se conocía, ¿no? Se conocía, se conocía. Sí, sí, se conocía, lo que pasa que, claro, que ellos tenían como otra perspectiva de la situación. O sea, no, no, porque, claro, allí los casos son muy, muy, muy graves. Entonces, claro, esto de repente ocasionó también muchísimo... un dilema en general, porque, claro, esto es una cosa que todavía sigue pasando y que nos seguimos preguntando y que estamos todo el rato haciendo un ejercicio de qué podemos hacer para mejorar esta situación porque esto es insostenible, como es tal. Y, claro, a mí es el teatro que más me gusta hacer, que siempre lo digo, el teatro que invita a hacerte preguntas, claro, porque yo voy a una obra de teatro y entro de una manera, cuando de repente veo la obra, me impacta y me toca, salgo de otra. A mí es el teatro que me gusta ver. Creo que es el valor de la cultura, ¿no? Totalmente, es la misión, porque al final creo que debemos hacernos muchas preguntas y la cultura también está para eso. Sí, sí, absolutamente. Si uno sale de la misma manera de la que entra en una obra, sobre todo, bueno, de este tipo, ¿no? A lo mejor algo que sea un poco más tranquilo, más relajado, pues no tiene por qué, ¿no? Hay un... el entretenimiento sin tal es maravilloso. Sí, y ojo, que también está el teatro comercial, que es maravilloso, y que la gente también, yo lo entiendo, que hay personas que necesitan ir al teatro para reírse. Un rato de evasión, absolutamente. Vamos, es súper respetable. Pero es verdad que cuando hay algo que te toca, y sobre todo viendo el teatro que al final estás viendo a la gente y tal, yo te lo juro, creo que hicieron algo con los papeles de Bárcenas, me parece también, de este teatro documental, y justo fue cuando yo estaba en Madrid y estaba deseando verlo, porque claro, me parece fascinante esa mezcla de periodismo y teatro, que tal, pero no he visto ninguna. Y ahora cuando he hecho Jaurías me han entrado todavía más ganas. Sí, sí, porque además eso fue tremendo, porque cuando se estrenó estaban las cosas como estaban, que era la injusticia de lo que estaba ocurriendo y tal, y de repente la sentencia cambió cuando nosotros seguíamos con la obra de Gira. Entonces, de hecho, además nosotros modificamos ese cambio que hubo. En el texto, claro. Sí, sí, en el texto se cambió porque, claro, fue un paso. Interesante, es que guay. La cultura como un motor de muchas cosas. Pues Pablo, ha sido un placer hablar contigo. Me quedo con un montón de cosas que preguntarte, de cómo afrontar tan joven una profesión tan compleja, de las diferencias entre la tele y el teatro, de todo esto, pero es que, ya te digo, nos podíamos pegar horas hablando porque ha sido muy interesante. Y así que lo hacemos para otra vez, te quedamos para otra vez. Cuando queráis. Como está entre Sevilla y Madrid, cuando te toque Sevilla, te viene. Pablo Bejar, muchas gracias. Enhorabuena y felicidades a vosotros. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes hemos hablado de teatro y periodismo y ahora vamos a hablar solo de periodismo porque nace un nuevo medio que se llama Zona Mixta. Bueno, la web es Zona... Ahora los chavales como ellos dicen guión alto. A mí era guión, pero bueno. Zona guión o guiónaltomixta.es y ahí están pues gente como Mario Mínges, Pablo Sánchez, Eduardo Saniña... Bueno, un montón de chavales. Bueno, no tan chavales porque ya hay un momento en que ya dejaré de ser chavales, ya os lo digo. Pero que de repente, de alguna manera, viéndolo desde fuera, habéis coincidido en hacer algo distinto a lo que se hacía normalmente porque habéis recuperado un poco la profesión del reportero, que era una cosa que se estaba perdiendo porque lo que comentábamos antes, como los medios oficiales de los clubes generan tanta información, eso es muy cómodo para los periodistas, pero claro, al final hace que el contenido sea como muy uniforme porque todo el mundo informa de lo mismo. Sin embargo, vosotros empezasteis ahí con los vídeos, con los tuits, con los no sé qué, con ir aquí y allí a la puerta, no sé qué, no sé cuánto, y empezaban a salir cosas. ¿Este es un poco el germen de Zona Mixta? Lo es. Fue un... Muchas gracias por la invitación, pero el germen fue ese, el germen fue el estar siempre nosotros en los mismos sitios, solo estábamos nosotros la mayoría de ocasiones y un día nos sentamos tomándonos un café y dijimos, oye, y si esto que estamos haciendo todos por nuestra cuenta lo hacemos todos juntos y ese fue el germen de Zona Mixta. Claro, porque al final estabais haciendo la misma guerra... Mucho de becario, como tú bien sabes. ¿De verdad? Sí, 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 se me escuchan. Sí, sí, mucho de eso, te digo, de becario, cubriendo, haciéndolo cada sitio y demás, que hay un momento, un evento que al final siempre nos, siempre nos recordamos de ese sitio, que fue justo cuando echaron a Mendilibar, cubriendo información del Sevilla, era una noche en la estación de Santa Justa y venían de Madrid, Castro Horta, hace un año, Castro Horta y del Nido Carrasco y nos dimos cuenta que estamos nosotros cuatro. Estamos nosotros cuatro para cuatro medios. Yo no estaba, había otro. En vuestros corazones. Nuestro querido José Manuel de Relevo y también compañero de nosotros y nos dimos cuenta de que, bueno, esto podíamos empezar a hacerlo nosotros y poco a poco fuimos sembrando las semillas, fuimos creciendo. Al final parece que nacimos de la nada en el mes de julio, pero al final un proyecto que lleva muchísimos meses creando y nació. 10 de octubre. Desde el día de mi cumpleaños. Hasta que salió. Hasta que salió el pasado mes de julio y empezamos a arrancar. Tiene sentido porque ahí, en vez de estar cuatro, puede haber uno y los otros tres estar generando contenido en otro sitio, ¿no? Básicamente, ¿no? Es que la idea es que todos aportemos dentro de nuestras capacidades y de nuestro tiempo. Porque, claro, a nosotros Zona Mixta de momento no nos reportan ningún tipo de ingreso. Cada uno tenemos nuestro trabajo. Zona Mixta no es un hobby porque es nuestra empresa, es nuestro niño bonito y le hemos echado muchísimo tiempo, muchísimas ganas, pero la intención es que cada uno aporte lo que pueda. Yo, que he estado de vacaciones en mi trabajo durante el mes de agosto, he estado haciendo los directos por la mañana. Ahora que he vuelto, pues estoy aportando lo que pueda por las tardes, por los postpartidos. Pero es eso. Llevamos casi un año ya detrás de esto, como bien decían con lo de Mendilibar. La frase fue ¿por qué estamos haciendo esto para otras personas cuando...? Muchas veces gratis. Muchas veces gratis. Casi todas las veces gratis. Casi todas las veces gratis. Porque estamos haciendo esto para otras personas cuando lo podemos hacer para nosotros, para nuestro beneficio, no solo ya económico, sino profesional como periodista. Porque como bien has dicho antes, Julio, se está perdiendo el reportero. No existe, no existe. No existe. Se está perdiendo el guía a la calle, se está perdiendo los sitios. Al final, baja las ruedas de prensa, baja los partidos, pero que esté ahí de la cara en los entrenamientos, en los pre, en los post, esta gente. Somos los saboríos pesados que perseguimos a los famosos. Para mucho hemos pasado de ser de reportero a, como dice nuestro querido Leandro Iglesias, el periodismo del siglo XXI, periodismo de móvil, de teléfono móvil. Como Manolo Aguilar, periodismo joven. Periodismo joven. Siempre nos menciona el programa. Os digo una cosa, con el tema del móvil ha habido un montón de resistencia, sobre todo por parte de los operadores, aquí Rocío Vicente me dirá si me equivoco, pero yo veía gente que se ponía, o sea, hay como todo en la vida, hay dos tipos de personas. El que se ponía las manos en la cabeza y decía, esto no puede ser, esto no puede ser, no puede ser. Es que el móvil graba mejor que tu cámara, no ya que esto, es que el móvil graba mejor que tu cámara ya. O el que decía, esto hay otras posibilidades que me está dando. Y igual me tengo que especializar en la realización de directo porque esto al final es una señal, claro, es adaptarse o no. Y vosotros en este caso lo que habéis hecho es precisamente entender que con un móvil teníais muchos recursos que antes eran cinco personas. Al final trabaja con el móvil, nosotros trabajamos sobre todo en redes sociales relacionado a subir un vídeo al Twitter al momento en el que ya lo grabamos y el móvil es grabarlo, editarlo un segundo y publicarlo al momento. Y luego también, por ejemplo, lo que nosotros solemos hacer también en nuestros directos de la mañana, por ejemplo, Edu va a cubrir un entramiento del Sevilla y Edu entra en directo desde el entramiento del Sevilla. Eso es una cosa que aquí en Sevilla desde luego no se había visto. El cierre de mercado, por ejemplo. El cierre de mercado hicimos directo por la mañana, nosotros solemos hacer directo, ya hacemos un poquito de spam, si os parece. Directo por la mañana informativo y el día del cierre de mercado que al final era el más gordo, hicimos directo desde las siete a las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada. Hasta que salimos los únicos en dar en directo la salida del presidente del Betis y las declaraciones. La gente ahí está pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que no hay otro sitio donde pueda ver y escuchar en ese momento a Ángel Aro saliendo del estadio del Real Betis después de fichar a Giovanni Lo Celso. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido adueñando de ese nicho de mercado que había y muy chiquitito, muy chiquitito, que al final parece que es más grande de lo que pensaban. Hombre, yo te iba a decir que el chico creo que no, ¿no? Parecía chico, porque parecía que no iba a acojar mucho. Las expectativas estaban bastante más bajas. Claro, nosotros no teníamos tantas expectativas, seamos sinceros. Cuando arrancamos esto en dos meses nos llevamos las manos a la cabeza por la cantidad de gente que empezó a seguirnos. Al final creo que hemos hecho más de 20 millones de visitas. En estos dos meses casi 100.000 visitas en YouTube entre todos los directos y la verdad que esa expectativa al principio al menos no la teníamos. Nosotros queríamos crear lo más bonito y creo que lo más esencial que es una comunidad que es encender el directo y que siempre tenés a 100, 150 personas que te siguen diariamente y apoyan lo que haces y a partir de ahí creciendo que es nuestro objetivo. Nosotros nos dimos cuenta porque lanzamos un pequeño trailer para que la gente supiese que íbamos a existir y en cuestión de un día y medio teníamos 2.000 seguidores en redes sociales y dijimos vale, creo que a lo mejor por lo que sea por lo que sea la gente nos quiere escuchar y al final lo que nosotros hacemos es estar todas las mañanas hay mañanas que nos tenemos que comer la cabeza porque no hay noticias todos los días pero la idea es que si alguien quiere enterarse de cualquier cosa que pase que sepa que encendiendo el ordenador y poniéndola poniéndola tele con el YouTube pues nos tiene ahí para contarle o con el Twitch se pueden suscribir a Twitch nos tienen ahí para contarle pues cualquier chorrada cualquier cosa que pase de los entrenamientos de falta este falta el otro y tenerlo todos los días y que la gente también tenga la costumbre de que todas las mañanas nosotros vamos a estar como pasaba antes en el programa de la radio en el programa de la tele y sigue pasando y que lo más importante es que es súper compatible con una cosa con otra son distintos puntos de enfoque y además nosotros siempre miramos y tenemos mucho cariño tanto a la gente de esta casa a Manolo a Santi a todo el mundo y de hecho están más que invitados algunas veces se pasarán y lo intentaremos por supuesto Don Manolo Aguilar nosotros no queremos ser un problema para los que están trabajando nosotros queremos ser tanto un apoyo como como no referentes pero sí unos iguales por lo menos nosotros somos chavales jóvenes al final unos más que otros pero lo que queremos es que se nos tenga también en cuenta que nosotros existimos hemos llegado a una generación en la que el periodismo deportivo está instaurado como está cierto que se va moviendo de vez en cuando hay algunos huecos y aquí hay pruebas de que se aprovecha el trabajo bien hecho pero claro nosotros no somos el enemigo de nadie nosotros venimos a ayudar y lo más bonito es que los mayores lo saben y que los mayores nos escuchan y nos dicen pues estáis haciendo algo que es periodismo y lo más chulo además ha sido el apoyo desde el primer momento desde que se lo empezamos a contar a los mayores y decirles oye que los jóvenes vamos a hacer esto todos nos apoyaron todos nos dijeron que cuando quisiésemos que los invitásemos que ellos venían que en cualquier cosa nos ayudaban y es cierto que nosotros al principio decíamos oye si hacemos esto quizás ya no nos ven como los jóvenes simpáticos sino como una competencia pero a día de hoy por suerte todos nos ven como unos jóvenes simpáticos que les van a invitar a su programa todo lo que se invita pero es que entiendo que es imposible enfadarse con vosotros porque al final no estáis quitándole nada a nadie lo que estáis haciendo es algo que nadie hacía y que hace falta encima damos voz también a los medios más tradicionales que no suelen estar en redes sociales le hacemos como un escaparate luego también periodistas más mayores como Don Ismael Medina que es padrino nuestro prácticamente referente referente morrocotudo para nosotros y se pasa siempre con nosotros es uno más y nos apoya muchísimo y sobre todo ver que una de las personalidades del periodismo deportivo más importante en Sevilla y nacional y nacional nos apoya le encanta nuestro proyecto y además ve que esto tiene mucho futuro un aliciente para seguir para delante de todas las mañanas pues tío sí además la gente grande normalmente y que de la que se va a acordar nos vamos a acordar suelen tener un elemento común que apoyan los proyectos que vienen hay gente que tiene como celo intenta taparlo y gente que sin embargo los apoya hay un montón de casos que yo digo este tío se ha pegado toda la vida apoyando a chavales que empezaban y más él desde luego para esos cracks pero también tiene que tener una base y la vuestra la tiene bueno pues nada pues que sepáis que aparte de Radio Sevilla el desmarque y mucho deporte está en Zona Mixta así que ahora vais a hacer la rutita que hacemos todos vamos a mirar el desmarque mucho deporte Radio Sevilla y ahora se incorpora a Zona Mixta nos pisamos con las horas las dos terminamos y a las tres todo el mundo escucha a Santiago Ortega todo el mundo en su casa pues chicos un placer que se transforme la ilusión en un proyecto y yo como profe de periodismo siempre digo aprovechar las clases conocer gente empezar con proyectos y ver que la habéis echado valor de verdad que me hace súper feliz y os doy la enhorabuena y a vuestra disposición muchísimas gracias viva Zona Mixta ala a correr en la cadena ser no puede ser el no puede ser la casamentera ahora sí hombre ya estoy ya del tiri 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 que me enteré una depresión como un camión de verdad sí no me enteré yo que hombre sí cambiarme ya un poquito la apertura de sintonía a ver esta está un poquito romántica yo soy un poquito más guerrillera pero bueno lo vamos a pensar en otro momento y vamos a irnos ya del tirón al grano que estamos ya comenzando ya septiembre mire mire cómo va que se nos viene arriba escúchame que viene la gente de los 40 la gente de ahí y aquí no la lían en gorda caballo al lado tiene un premio onda que me lo va a decir a mí si me he criado con él ya 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 sé que tú aquí que pasa Mercedes Arca casa mentera aquí estamos en septiembre y estoy con vosotros es de bodas en septiembre hay muchas bodas ahora vamos a ver te voy a decir una cosa bueno dime por qué la gente antes que nada me alegro muchísimo infinito de veros porque ya lo sabéis sobra deciroslo se nota en mi cara ¿sabes? y eso ya es suficiente pero ahora según esa pregunta ¿por qué la gente se casa en septiembre? yo me caso en septiembre ¿pero por qué? de verdad en serio ¿por qué? eres una mamá ¿por qué todo el mundo quiere septiembre? ¿pero qué pasa con septiembre? igual no hace tanto calor pero hace buen tiempo de verdad que tú me estás diciendo eso que este sábado estábamos llorando arrodillados y que en Cádiz nos estaba cayendo la mundial y que la nube iba para Jaén iba para Badajoz y que nos estábamos liando y que teníamos plástico quitando plástico ¿me vas a decir que es por el tiempo y las moscas los quesos por favor? y además que yo me caso en septiembre porque tengo el mes de vacaciones de agosto perdona que estamos de vacaciones los proveedores no me llames no me digan nada no puedes hacer nada el mes de agosto hay bodas también pero intentan coger menos intentan relajar oye ¿qué tiene bueno? ¿eres maestro de escuela? del tirón septiembre coger agosto coger julio coger septiembre con las vacaciones pero que realmente el mes de septiembre que es un mes de más bodas no es un mes aconsejado yo muchas veces cuando las novias no tienen fecha me llaman y me dicen mira que nos queremos casar en septiembre le he dicho vale siéntate ¿hay para gastar en septiembre? no ¿de dónde viene en septiembre de vacaciones? ¿te lo ha gastado todo? sí el colegio de los niños ¿verdad? sí yo es que no pensé tantas cosas claro pero para eso está claro claro pero es verdad que septiembre es el mes quizás está en el ranking de los tres meses de más bodas de todo el año las cosas van cambiando y afortunadamente noviembre se ha convertido en uno de los primeros siendo uno de los últimos y es curioso porque noviembre es el mes de los difuntos en Padescanse pero es verdad que al final se ha convertido en la primavera de Sevilla por eso hay tantos premios hay tantas tantas galas y tantas cosas pero bueno ya está hemos empezado en septiembre y hemos empezado dando a cañar ¿cuál es el mes ideal piensas tú para casarse? alguien que no lo tenga claro personalmente pero eso es algo personal que yo siempre hablo de mí porque yo tampoco quiero condicionar ninguno casarse está sobrevalorado bueno vale vale realmente es decir personalmente os lo digo ya está no pasa nada absolutamente yo creo la fiesta del amor vale o casarse o unir yo soy más un poco de otras cosas es verdad que a mí me gusta mucho la primavera es verdad que yo reconozco que abril es un mes que me encanta porque la gente sobre todo yo digo que viene de las navidades son muchas fiestas familiares y vienen y están hasta aquí ¿qué pasa? que pasa enero pasa febrero y tú ya pasas febrero y tú dices uy ¿qué pasa? ¿cuánto me queda para la feria? está la gente como calentando motores y cuando uno calienta motores mola pero abril se te junta con la semana santa la feria antes antes depende de cómo caiga ¿no? tú coges la fecha si no mayo tampoco me gusta pero es que mayo después de semana santa y feria a lo mejor en el sobre hay 20 euros y las comuniones que me dices tú de las comuniones todo el mundo tieso tieso la han puesto hasta en octubre por lo mismo a ver si recauda más la iglesia a lo mejor junio junio es un buen mes para ti sí junio es un buen mes no hace todavía mucho calor yo me iría me iría a noviembre me iría a diciembre a las previas de la navidad no sé me gusta ese rollo de Sevilla tiene una temperatura divina y además hoy en día ya nunca sabemos cuando nos va a llover en esta ciudad porque nunca llueve y llueve cuando no tiene que llover es decir es como muy rara te decides una fecha sin agua mira por ejemplo este año fue gracioso la anécdota porque bueno casamos a alguien que formaba a la federación de la final y fue muy curioso porque se enamoró de una finca y se casó el 13 de julio y yo le decía y yo que es que España puede llegar y me dice no sé no creo a mi me preocupa a la federación de fútbol dice sí cuando juega el 14 sí no voy a nombrar tú sabes bueno está ahí pública pero bueno y me decía me preocupa la calor a mí yo España la tengo controlada me preocupa la calor pues al final todo el mundo va a recordar que el 13 de julio hacía frío porque en mi boda todo el mundo estaba tapada con banderas de España y luego había aviones desde Madrid para Berlín porque era la final de España es decir con esto que es lo que yo digo que al final al final el tiempo las decisiones de la fecha no tienen que ir muy regidas por el tiempo que es lo que todo el mundo hace no me voy a casar con junio porque no hace ni calor ni frío toma llega hasta el 40 de mayo no te quitas el sallo te vienen 42 grados y tú vienes de un invierno y tú no estás acostumbrado al verano cómete eso Mercedes Arca el mes sería abril por hacer un poco la boda perfecta vale vale la boda perfecta tendría que ser con la pareja perfecta de día o de noche que te gusta más hombre yo soy partidaria de bodas de noche más elegante no no es por plan de elegante es por barata porque una boda más barata por la noche bueno claro a ver una boda de mañana tienes más horas de barra libre y tienes que dar de cenar una boda de noche tú tienes menos horas y tú tienes una la misma montadito que te da vamos que nos vamos pero tú una boda de mañana tú a las 10 tú le das un montadito y te tiran el montadito tú dices aquí dame dame cosita porque mi reloj biológico yo a las 10 como pues yo la barra libre de por la noche siempre las he alargado más estaba pensando a ver ahora tú las alarga más en tu reloj psicológico virtual pero no en el real es imposible porque tú por la noche empiezas una barra libre a las 12 de la noche por ponerte un ejemplo y tú por mucho que la alargas la alargas hasta las 6 a las 7 pero es que tú una boda de mañana la empiezas a las 5 cuando te vas a las 8 ya claro cuenta cuenta no estadísticamente ay no ay no entonces sería abril sería abril sería de noche sería muy cerca de donde me caso no me gusta hacer más de 30 kilómetros no me gustan las curvas no me gustan las distancias y bueno es verdad que también de mañana pero si no un poco tardía como yo le digo no muy temprano que se coja la tarde también me vale en abril y en noviembre me gusta mucho reconozco que bueno que esas son más mis dos meses preferidos pero también es verdad que cualquier mes si hay amor y se quiere y está uno enamorado mañana noche o madrugada y varía precio por mes si varía meses meses por precio es gracioso porque antes había estadística y se le llama temporada baja y temporada alta entonces eso está como cambiando circularmente después de la pandemia todo ha ido cambiando mucho yo de todas formas yo tengo que decir que yo ya estoy cerrando el 2027 ¿el 2027 tiene todas ya? sí a mí me parece que eso es normal es decir yo a esa niña pues antes de la hacienda le aconsejo por ejemplo una buena psicóloga y que luego me llame ¿vale? el 2027 sí el 2027 ya hay gente que nace ya queriéndose casar y entonces tú lo ves y la edad le da igual con quién bueno casi que a lo mejor no tiene ni novio todavía ¿no? tiene ya la hacienda y no tiene novio oye llevo dos meses llevo una semana conozca una que se casó con otro en la fecha que había puesto porque le había puesto eso me pasó a mí bien como me escucha me gusta pero que que es curioso que que ocurre que hay fechas verdad que son más bajas hombre es mucho más económico casarte entre 7 el 20 el 25 de enero porque nadie se casa porque viene de unas navidades pero por ejemplo diciembre después del puente de la inmaculada era temporada baja pero ya se han convertido en temporada normal yo termino las bodas el 28 de diciembre que maravilla y no es una inocentada porque es que es sábado y se casa la gente pues mercedes arca que nos quedamos sin tiempo como siempre de verdad yo que quería hablaros de mi verano pues lo has hecho bien pero de mi verano no te os gusta bueno por la semana que viene arrastra bueno que sepáis que huelen bien mayor que huelito le doy tiene razón nos ha engañado así que nada gloria bendita mercedes arca y a todos los que habéis estado al otro lado muchísimas gracias por acompañarnos hasta que nos volvamos a escucharos a la mañana jueves abusar de la alegría que nos hace vulnerable adiós 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 baile cadera con un puñado de agua un tocho y el no tuyo 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 adiós adiós